Entre Risas y Diversión fue como los pequeños de la cabecera municipal disfrutaron de un pequeño festival que fue realizado por el Ayuntamiento de Tuchocop. Los pequeños pudieron disfrutar de un espectáculo teatral a cargo de los payasos y personajes animados, al igual que recibieron un pequeño refrigerio que contaba con un regalo. El alcalde Fabián Rivera mencionó que estas actividades son para ofrecer un momento familiar para todos los habitantes, pero en especial para los niños.